Ahí miramos a la Chucky, cocinando sin experiencia. A ver Chucky, para el video, dinos ¿Qué es lo que estás cocinando? Estamos medio friendo, unos salmoncitos A como les guste, si los quieren bien doraditos Si les gusta así nomás, a medias Si saben lo que son unos huevos rancheros, ¿no? ¿Tú sabes Felipe lo que son huevos rancheros? Lo que trae un huevo ranchero Bueno, pues explícanos Mira Llévanos a través del video Lleva una tortillita así Que la doraste es poquito ¿Vale? La doraste la tortilla La doré, la doré primero Y luego también el jamón lo doré Y ya después que lo doré, pues un huevito Después del huevito Este Hicimos esa verdurita así como ¿Cómo se llama esa verdura? El jitomate encebollado Sí Este me urge, mira Pero guisado Es un guisado de tomate, cebolla y chile Que va a traer así Mira Este es un huevo ranchero para mí ¿Me permitirías probarlo? Claro Y luego le puedes echar este aguacate Le eches tu aguacate a tu gusto Mira, allí tienes Para que le eches Compartir este aguacate con mi gran amigo El Macizo Rey Miren Que chulada de aguacate Que chulada de aguacate Este aguacate sí Tiene su sello de importación Oye Marcia Ándale Este aguacate está certificado por la FDA La FDA Y le enseñan El jamoncito Cómo está De quedarlo de chido Este jamoncito Ya creímos Que los huevos Las tortillas El jamón Miren mis queridos amigos Déjame saber Huevos rancheros Huevos rancheros Delicioso Qué delicia Mis queridos amigos Qué delicia Eres lo máximo Marcia Ya me puedo casar Ya te puedes casar Y ya le puedes cortar Un chocomilo Estoy haciendo un licuado Un licuado de plátanos Con Son fresas No son frescas Pero bueno Están frescas Porque no valen nada Pero son chocomiladas Vamos a echarles Unas cuantas fresas Ahí Así son Al estilo Mejor así Porque luego compras Fresas así frescas Y no las puedes preservar Por mucho tiempo Ah Cebolla Tú deberías hacer produce No Y el licuado sale mejor Con las Con las fresas heladitas Quien lo conoce en squeak De todo el mundo Conoce en squeak Como a mi Yo no sé tantearle Eso Yo le voy a aventar unas Unas dos Dos Vamos a levantarle a tres No va a poderle la contra Marcia Vámonos Ok A Marcia le gusta mucho Decirle Lo que quiere que ella haga Pero La leche ¿Dónde está mi amor? Ah la leche ¿Ya te sacó la leche? Ya te saqué la leche Dice temprano Para hacerme la leche ¿Cómo la ves Marcia? ¿A ti? Échale ¿A su cara? ¿Para qué le preguntas Si no va a hacer Lo que ella te dice? Pues sí Mira Como es Le gusta Le gusta Que le digan cosas El cebolla Es esa marranavaja ¿Sabes? Pero Ponle la tapadera Mi amor ¿Le aventaremos azúcar o qué? Yo creo que sí Sí ¿Y si hay azúcar? Sí, si hay azúcar Encima de la panza Por favor Pues ya qué Si no me echan molestia ¿Y dónde está? Pues ya miraron camaradas Unos huevos rancheros Al estilo Marcia Castellanos Ahí aprendiendo un poquito A cocinar hijos de la panza Ahorita venemos aquí A este lugar De un amigo Que encima de todo También cumpleaños Es el cumpleaños del vuelo ¿No César? Es temerito ¿Cuántos cebollas Se estará aventando Ahí el corriente? Unos 65 65 Cebollas Bueno Pues felicidades Ahorita lo vamos a ir a saludar Además Pues también Venemos aquí A agradecerle El patrocinio De una bicicleta Él es uno de los patrocinadores De una bicicleta Que llevamos para allá Para Redwood City La otra semana Allá con Susy Campos Y con Juan Omera Entonces Venemos a agradecerle Y apoyar A los pequeños negocios Mi gente Somos el Cebolla Sin prejuicio Marcia Castellanos Sígana Acá está mi niñita O mi niñito Niño Ya se apellida Magaña Magaña Vámonos Vamos a ver Kiki Está bien curiosa La tienda del Compas Esa está curiosa Porque es una tienda De segundo uso Y ellos se encargan De encontrar cosas Perronas Para vender Hola César Sal para acá Para saludarte Hola 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 güera Hola Esta es la güera Este es el El César Vamos a practicar La entrada Así como que Como que no nos vieron Órale Vamos Entra para aquí Oh ¿Cómo quieres que vaya a apoyar? No Pues que no quise Te voy a enseñar Cómo entrar a saludar A alguien que aprecie mucho A ver A lo mejor No lo aprecio Es lo que es Mira Pásame Hola César ¿Cómo estás? Mucho gusto En verte A ver A ver Otra vez Ahora fue él Ahora fui yo Órale Güera Tanto tiempo Güera Güera Tanto tiempo Sin verte César Ven César Muchísimo gusto Tanto tiempo Sin verlos Hombre Ahí cebollas Ya tenía tiempo Que no miraba Mi gran amigo César Y la güera Propietarios Aquí Los güeros Sprint store Ya mire Que traen Este sprinter Hay cebollas ¿Qué es eso tú? Pues la cebollota Que tienen allá afuera Parqueada Mira con los que van Al carioque Aquí hay botas Chukis Ah Mira nomás Estas botas Mira Se te quedan esas Son pa' puro niña También pa' la niña Mira Oh están nuevas ¿Verdad? Estamos aquí en Ósar Hijos de la pata Todo está nuevo Sí Todo está nuevo ¿Eh? Miren Déjenles enseño También tienen Botas Uggs Es lo que estaba mirando A muy buen precio Miren Chukis 20 dólares Botas Uggs Miren nomás Vengan Echarse O no Es 14.99 Chukis Dale ¿Para qué tienes Amarse ahí pues? Ay cebollas Ay cebollas Mira pues aquí Estamos en la tienda De la Trift Store Que viene siendo En español Una segunda Segunda mano Este Venimos aquí A darle este comercial A la Chukis Porque siempre nos está apoyando En la cuestión De donar Como juguetes A Apoyo A quien lo ocupe En las germeses También siempre nos anda apoyando Chukis Sí, sí Son jaladores Y pues venemos aquí A visitarlos Y la gente que me sigue De Oxnard Si no se han dado la oportunidad De venir aquí A A y la Doris Aquí está este negocio En la A y la Doris Vengan Aquí hay muchas cosas Lo importante De una tienda En la Trift Store Siempre yo lo he dicho Hay que saber comparar ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo ves? ¿Cómo es un César Completa? Es 550 East North A Street Si lo puedes repetir 550 North A Street ¿Y de quiénes cumple en esa hora? De César De César ¿Tú? No ¿Le tenemos que cantar a Happy Birthday? Sí, aquí Natale Happy Birthday to you Cha, cha, cha Happy Birthday to you Cha, cha, cha Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Ok Hola, perritos ¿Cómo le son? Que no cante A ver Ahora sí es mi quinceañera ¿De qué parte? Miren, porque Como peque Mira, Julio También tenemos esta muñequita ¿Cómo se llama? A ver ¿Cuál muñeca? Esa que está ahí ¿Cómo se llama? Ah, Barbie No, la princesa Diana La princesa Diana La princesa Diana Ok, ahora sí No me interrumpa Porque es mi quinceañera No, no va a salir la máquina Este Dueños de pequeño negocio ¿De qué parte de México, César? ¿De dónde desciende? Porque a lo mejor Nacido aquí en Estados Unidos Yo soy de Chihuahua Ciudad Juárez, Chihuahua Me trajeron de dos años Pero ya no me ha ido ¡Ay cebollas! ¿Y tú, güera? Yo de Guanajuato Donde amanecen dos Se amanecen cuatro ¡Ay cebollas! Ahí están Dueños de pequeño negocio Aquí en la ciudad de Boxlar Apóyelos, mi raza Ellos apoyan A como pueden A la comunidad También se ponen En el suami ¿No? Sí ¿Sí, verdad? ¿En cuál? En el suami En la calle Siete y Cinco Muy bien ¿En la Cinco y la qué? ¿Y la... ¿Fanssenway? La... La Hudson ¿Fanssenway? Ahí vendemos menudo La Jota pues Ahí venden menudo Guarache y sope Si no lo dicen No lo damos cuenta Porque la Mercedes de atrás dice Ya trae el letrero Ya trae el letrero Ya anda dando publicidad Sale pues Mis amigos Ahí están Apoyen a los propietarios De pequeños negocios En este... Caso estamos Con los güeros Street Store Ahí estamos Un aplauso para el cumpleañero Happy Birthday to you Y gracias por su apoyo Gracias Gracias por siempre apoyar Gracias a ustedes A la comunidad Y hay que apoyar A quien nos apoya Chucky Efectivamente Ahí estamos Gracias